¡Eh, amigos! ¿Qué pasa? Bueno, me acabo de cruzar con mi amigo Jorge. Ya estamos en Gijón. Ya estamos en lo que... ya empieza la aventura. La aventura ya está ahí. Eh, que lo de atrás, que igual cambiamos. Lo de la fatbike por el kayak. Impresionante. Quiero que miréis esto. Hemos buscado un rinconcito de enamorados, como aquel que dice, para presentaros lo que hay. Bueno, os vamos a presentar, que yo creo que ya habréis visto por ahí las camisetas, de... somos... fat... ¿Cómo era? No me acuerdo. No me acuerdo. Mal loco o algo así. Mal loco o algo de eso. Estoy fatal, estoy fatal. Pero además, mira, eh, aquí está. La barba y la cara mía, que cuando pongo cara así de loco, que vamos rápido, rápido, que es como hay que ir. Rápido. En verdad, también, esta es mi cara de estreñío, pero bueno, eso no es otra cosa. Bueno, nada, que esto ya empieza la cosa. Nos quedan horas contadas, como aquel que dice. Y tenemos mil kilómetros por delante para pedalear. Que lo vamos a disfrutar y seguro que conseguimos mucho. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.